David, puedes arrancar presentándote, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Dr. Omar David Arencivia, más conocido como Osvá Oriate David Alangayú. Osvá Oriate es un puesto alto maestro de ceremonia en la religión Yoruba-Lukumí. ¿De dónde proviene la religión Yoruba, David? La religión Yoruba es una mitología ancestral, milenaria. Hay padrino limpio con un gallo, con ocho, si para no, lo bueno, lo malo, etc. ¿Habes tenido la culpa o no? La ignorancia se paga porque la ignorancia es atrevida, decía O'Reilly. Entonces la ignorancia se paga y lo hemos pagado con 100 años de discriminación. Creer en lo invisible para poder vivir un mundo material visible, de que lo invisible le dé energía a lo visible y que siempre hay una energía, un poder más allá que podemos confiar, que podemos apoyarnos, porque es muy importante la fe, el ser humano. Bueno, te agradezco mucho y me gustaría poder estar en contacto contigo. Muchas gracias. Ahí también los invito a seguirme. Me encuentras en todos los lugares, en David Alangayú. Si quieren aprender un poquito más, se pueden inscribir a una de mis cinco escuelas en www.davialacay.com. ¡Gracias!